Buenos días y bienvenidos a este segundo programa de la vigésima octava temporada del grupo Enigma de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza. Soy Álvaro Flores Coleto, musicólogo perteneciente al Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada y desde aquí les voy a hacer esta pequeña presentación sobre el susodicho programa, para la cual me voy a valer de un pequeño PowerPoint que a continuación les comparto. Como les decía, se trata de un programa tripartito compuesto por obras de Julio Gómez, de Richard Wagner y de Manuel de Falla. Unas obras que se gestaron relativamente próximas en el tiempo unas con otras y a su vez un programa que se nos hace relativamente cercano y a su vez clásico también en el tiempo. En el primer caso que nos ocupa, Julio Gómez nació y murió en Madrid y desarrolló allí la práctica totalidad de su vida personal y profesional. Beatriz Martínez del Fresno, su principal investigadora, lo define como compositor, bibliotecario, profesor, crítico y musicólogo, siendo a su misma vez uno de los principales hitos del sinfonismo y regeneracionismo musical español. Desarrolló una actividad apasionante en todos los campos a los que se dedicó y a continuación haremos una pequeña revisión por toda su biografía. Proviniente de una familia de músicos, su padre Casimiro Gómez o su abuelo Eulogio Gómez desarrollaron amplias y sendas carreras musicales. Comenzó la formación en 1899 en el Conservatorio de Madrid, donde el acceso, las pruebas de acceso, directamente lo destinaron al tercer curso de piano y al primero de armonía. Compaginó los estudios del Conservatorio con los estudios de lo que a día de hoy sería comparable con la educación secundaria obligatoria en el Instituto San Isidro. Tuvo grandísimos profesores, como prueba de ellos son sus nombres, en piano tuvo profesores como Andrés Monge y Marchamalo y Manuel Fernández Grajal en composición, ni más ni menos que al gran Emilio Serrano. En conjunto instrumental de dirección tuvo a Valentín Zubiaurre, en historia estética a Felipe Pedrel, persona con quien comparte, digamos, formación con el último de los compositores, Manuel de Falla, y un órgano, instrumento que dominaron su padre y su abuelo, a Jimeno de Lerma. Concluyó la formación, digamos, reglada en 1904, obteniendo el primer premio de piano, convirtiéndose inmediatamente en auxiliar de docencia de su propio profesor, Manuel Fernández Grajal. No obstante, durante los años de formación también obtuvo algunos otros premios, como el caso del de armonía en 1902 y posteriormente el de composición en 1908, año en el que a su vez se licenció en filosofía y letra en la Universidad Central de Madrid. Un cerebrito en este sentido. Enseguida, se convirtió, llegó a ser maestro concertador del Teatro Real de Madrid, labor que desarrolló entre 1908, año en el que, recuerdo, también se licenció, y 1911. Momento en el que prefirió abandonar este cargo, fundamentalmente por cuestiones de conciencia, porque se dedicaba exclusivamente a obras de compositores extranjeros y también directores extranjeros. Es el momento en el que empieza a desarrollar sus primeras composiciones, dedicadas fundamentalmente al género de la zarzuela, con títulos como La venganza de Nélez o La gloria del inventor, de 1908 y 1909, respectivamente. En 1911, accede por oposición al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, y el nombrado director del Museo Arqueológico de Toledo, trasladándose a la ciudad imperial para desarrollar su cargo. Fueron años, esto, los de Toledo, de reflexión, de crítica y de bastante estudio, desarrollando en ese momento su tesis doctoral, la cual versó sobre el tonadillero Blas de la Serna, compositor, durante también ese periodo, dio con una serie de que permanecían desconocidos, el compositor Manuel Canales, compositor de corte del siglo XVIII, por lo cual obtuvo ni menos que el Premio Nacional de Música en 1913. Del XIII al XV, también formando parte del mismo cuerpo de archiveros y bibliotecarios del Estado, se convirtió en jefe de la sección de música de la Biblioteca Nacional, y en el XV contrajo matrimonio con Rosario Amat Larrua, del cual nacería el crítico musicólogo Carlos Gómez Amat. Durante esos años, de vuelta a Madrid, empezó a desarrollar una serie de relaciones con los intelectuales de la época, entre los que destacarían Baroja, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, entre tantos otros, gente siempre vinculada con la institución libre de enseñanza, y terminaría ganando la plaza de bibliotecario del Conservatorio de Madrid, donde, a su vez, ya había desarrollado la labor de auxiliar de piano de su profesor de formación, pero desde 1912 era profesor sustituto de Emilio Serrano, labor que desarrollaría durante muchos años de su vida. Pronto supe compaginar las funciones de bibliotecario, de profesor, de compositor, a pesar de la ley de incompatibilidades, razón por la cual no pudo acceder a la cátedra hasta bastantes años más tarde, teniendo que conformarse simplemente con esta plaza de sustituto. En 1917 estrenó su primer gran éxito musical, la suite La, lo cual lo insertó de lleno en la sociedad musical madrileña. Fue dirigida por Bartolomé Pérez de Casas, y dio inicio a un primer periodo compositivo, fundamentalmente caracterizado por el nacionalismo. En este momento comienza una vinculación también con la crítica, la cual nunca abandonará, vinculándose con diferentes títulos, como pueden ver en pantalla. La jornada, la tribuna, el liberal, una de sus, digamos, misiones fundamentales desarrolladas en esta publicación, y por último, Armonía, de la cuya dirección se encargó durante cerca de 40 años. También continúa produciendo diferentes composiciones destacadas, como La balada, Cuatro canciones, o el himno al amor con libretos de Sinesio Delgado. Tras esta etapa más nacionalista de exaltación del canto popular, llega un momento de casticismo, cinco años apenas, probablemente muy influenciado por su propia tesis doctoral, la cual, como ya se ha dicho, fue sobre el tonadillero Blas de la Serna. El casticismo de Julio Gómez no es tanto de carácter localista, como sería el propio de Madrid, sino más bien de carácter histórico. Y, precisamente, en este sentido, en el de la tonadilla, crea en 1925 el Pelele, con la cual, a su vez, da comienzo a una relación profesional con Cipriano Rivas Cherif, el cual escribe el libreto del Pelele. La tonadilla española, en el siglo XX, era un género absolutamente olvidado. Había tenido su momento de gran pujanza en el siglo XVIII. Posteriormente, había intentado ser recuperada por Barbieri. Y, bueno, en realidad, Julio Gómez lo que hace, con el amplio conocimiento de la historia de la música española, lo que hace es intentar combinar ambas tradiciones. La propia del siglo XVIII y ese intento por resucitarla, que tuvo lugar en vida de Barbieri, creando, en realidad, una especie de breve ópera bufa, en un marco general, en el que había una pugna entre casticismo versus europeísmo. Lógicamente, Julio Gómez se ascribía más a este casticismo, mientras, por ejemplo, Manuel de Falla, el tercero de los compositores de este programa, estaba bastante más decantado por este europeísmo. Hubo, como ya he dicho, más colaboraciones con Rivas Cherif, como Los Dengues, una otra ópera de cámara, o Triste Puerto, una gran ópera al estilo francés, pero con un marcado carácter nacional, que nunca fue estrenada, pese a las vueltas y revueltas que sobre ella tuvo a lo largo de su vida. Nunca lo consiguió, nunca consiguió verla estrenada. Otra obra que me ha dado mi periodo son Siete Canciones Infantiles, o Cromo Españoles y Marcha Española. Entre 1930 y 1950 se ascribirá a una corriente neoromanticista y en realidad será la que durante más años profese. Fue un periodo de más amplia definición y hubo intentos puntuales con anterioridad, aunque nunca desarrollados plenamente, por ejemplo, con los casos de égloga o de canción árabe. En 1934 obtiene el premio de la Junta Nacional de Música y Teatro Lírico por 14 poemas líricos, puesto es música. Abandona absolutamente el elemento popular, el elemento folclórico, el canto popular, que muy probablemente venía heredado de la teoría y de la influencia que pudo obtener de uno de sus profesores, Felipe Pedrel, y se le canta más bien por el lirismo melódico, la música al servicio del texto poético y optando por un dramatismo argumental no solo en la música, sino también en las temáticas de su obra, particularmente las de carácter vocal o teatral. Existe en ese momento, como ya he dicho, una pugna entre el vanguardismo y antivanguardismo. Digamos que buenos paladines de ellos o buenos representantes serían del vanguardismo Adolfo Salazar y del antivanguardismo también, entre comillas, digámoslo, por Julio Gómez. Ambos dos desarrollaban una función importantísima como guía de la crítica nacional. Adolfo Salazar, en su caso, en El Sol, y Julio Gómez en diferentes publicaciones, aunque fundamentalmente en esos años en liberal y en armonía. Adolfo Salazar tenía una propuesta claramente antirromántica de defensa de un vanguardismo elitista y con un claro y frontal rechazo del popularismo. Buscaba recetas salvadoras de la música española fuera de España y encontrando el principal foco, por así decirlo, en Francia. Por su parte, Julio Gómez, desde el liberal y desde armonía, pretendía que esta salvación de la música española se encontrase en sus propias raíces populares, partiendo precisamente de los postulados de Pedrelli, los cuales compartirá Manuel de Falla plenamente. Él optaba por una preferencia hacia el melodismo, desde una belleza formal y sintaxis de la tonalidad, lo que no le impedían conocer y apreciar otras corrientes musicales que se estaban llevando en ese momento, tales como habían sido el impresionismo, el expresionismo, el serialismo o la politonalidad, pero no consideraba que fuesen las propias para la música española en función de la historia que ésta había tenido. Tras la guerra civil sufrió un expediente de depuración y pasó una temporada en la cárcel, aunque brevemente, apenas una semana. Pese a las dificultades del momento, fue un periodo fructífero para él, obteniendo más premios en composición y adquiriendo cada vez mayores responsabilidades en el Conservatorio de Madrid, donde, además de a Emilio Serrano, como lo hizo en el pasado, también sustituiría a Turina, pese a la ley de incompatibilidades, aunque a partir del año 52, si no recuerdo mal, obtendría la cátedra en composición. Durante esos años se produce en él una vuelta al nacionalismo musical, retomando estos temas que apenas acabo de mencionar relacionados con el encanto popular con la temática también de carácter nacional, con el concierto lírico, maestro de ser organista, cantigas, tonadilla del Prado o cuarteto plateresco. En 1941 compondrá Cuartetino, una obra breve para música de cámara, un breve cuarteto que toma su nombre de su reducida dimensione, constituido por cuatro movimientos, preludio, danza cortesana, scherzo y final, danza de palillos. Empezó a componer la danza cortesana basada en una recopilación de canto montañese de la provincia de Santander y estuvo dedicado, fue dedicado a Víctor Espinoz por su violación de la actividad pública. Se estrenó en febrero de 1942 adelantándose al cuarteto plateresco pese a ser este de composición anterior y obtuvo un destacable éxito tanto en público como en crítica. Relativamente pronto los movimientos centrales, o sea, danza cortesana y scherzo adquirieron protagonismo por sí solos y fueron desgajándose del conjunto hasta el punto de que en el 47 el compositor movió sobre ellos para darles entidad de obra independiente, reorquestándolo para orquesta de cuerda y adquiriendo el aspecto definitivo de danza cortesana y scherzo que viene en programa. Danza cortesana, el primer movimiento por así decirlo está compuesto en un tiempo de minueto con un cierto carácter aristocrático y en el que subyace un influjo melódico claramente romanticista en el que hay un juego rítmico con el que pretende precisamente disimularse o enmascararse la rítmica tradicional ternaria del minueto por su parte el scherzo es claramente un contrapunto estilístico y formar a la primera parte muy enérgico vivaz alegre dicharachero y es forma parte de un movimiento clásico de composición repetido y desarrollado a lo largo de la historia de la música precisamente para producirse ese contraste con la danza cortesana la composición siguiente el idilio de Sifrido viene de la pluma de Richard Wagner compositor nacido en Leipzig en 1813 y muerto en Venecia en 1883 de cuyo fallecimiento se ha celebrado hace apenas unos días el 140 aniversario fue tantas cosas Richard Wagner compositor director libretista poeta escenógrafo y teórico musical entre tantas otras cosas tuvo una personalidad muy marcada que levantó pasiones y detractores a lo largo de su vida y fue muy influyente en tantos aspectos recordado fundamentalmente por su ópera y por el desarrollo del concepto de obra de arte total o en alemán el concepto Gesamtkunstwerk el cual se refiere a la participación de todos los elementos en la creación y el desarrollo de la obra de arte es decir no sólo la música sino el texto el libreto la escenografía el atrezo la dirección de escena pero también la iluminación los telones la disposición del público en fin cada uno de los elementos que se dan cita en la en la puesta de largo en la puesta en escena de una obra tenía que ver con esa Gesamtkunstwerk o obra de arte total a la que Wagner se dio de pleno y esta obra de arte total como alejamiento de la ópera romántica de Meyerberg o de Weber en cualquier caso Wagner tuvo una primera época cercana a la ópera romántica lo postulado precisamente de Karl-Marie von Weber con Rienzi por ejemplo un segundo etapa compositiva de alejamiento y profundización en la ópera romántica pero precisamente por eso para alejarse el holandés errante los en griego tan feuses como ejemplo de ese momento y posteriormente la tercera época de los dramas musicales forma resultante de esta teorización de obra de arte total con la tetralogía del anillo del nivel ungo los maestros cantores de Nuremberg Tristán Grisolda o Parsifal Wagner llevó una vida turbulenta que no se estabilizó hasta prácticamente sus años finales que despertaron como bien he dicho filia y fobia en muchos estamentos de su sociedad tuvo una infancia familiar bastante turbulenta con el fallecimiento de su padre en sus años de niñez y pronto desarrolló un interés por la ópera y una fascinación por las representaciones teatrales tuvo una fulgurante formación musical que lo llevó pronto a ocupar cargos de bastante responsabilidad en 1833 con apenas 20 años se convirtió en el director coral de Wurzburgo en el director musical de la ópera de Magdeburgo y empezó a estrenar su primera ópera La Hada o La Prohibición de Amar en 1834 conoció a la que sería dos años después su mujer Christine Wilhelm Planer o directamente Mina Planer con la que residió en diferentes lugares Königsberg Riga Londres París y Dresde a causa de las dificultades económicas que pronto empezó a conocer ya que los primeros éxitos de juventud no se mantuvieron el resto de su vida una infidelidad por parte de ella antiguo al traste durante un breve periodo de tiempo con el matrimonio el cual al final se recompuso pero siempre permaneció la sombra de la duda lo cual se arrastró durante el resto de los años del mismo Endresde Wagner conoció algo de éxito y estabilidad gracias fundamentalmente a tres composiciones tres óperas Rienzi el holandés Serrante y tan Heuser Rienzi posteriormente Wagner abjuraría de ella y ni siquiera la reconocería como una composición suya durante ese tiempo Wagner se publicó políticamente en muy diversas actividades lo cual le llevó por bueno por dificultades en lo personal y en lo social y bueno su vinculación con el anarquismo le terminaría granjeando la animadversión por parte de la sociedad una sociedad germánica que pretendía la unificación de los microestados y que terminó en el exilio de Wagner a Zurich donde permaneció durante por periodo de 12 años alejado de la escena política alemana allí conoció de nuevo la precariedad y el hundimiento personal y anímico hasta la depresión son años en los que empieza intentando buscar una salida a su situación empieza a escribir obras teóricas como la obra de arte del futuro donde empieza a planear a plantear mejor dicho los fundamentos de su concepto de obra de arte total lo cual perfeccionará posteriormente música y drama en 1851 o el judaísmo en la música durante ese periodo también empieza a componer la tetralogía del anillo del nivel hongo completando las dos primeras óperas el oro del ring y la valquiria en el 1853 y 1854 respectivamente y comenzando incluso a Silfrido aunque permaneciendo dejándola incompleta prefiriendo dedicarse a Tristán e Isolda durante esos años dos personas nos lo influirá muchísimo Arthur Schopenhauer en la lectura de su obra filosófica en lo cual influyendo indirectamente también en su concepción de la obra de arte total y Matilde Wessendonck de la cual se enamoró Wagner residía en su casa fue hospedado por el matrimonio Wessendonck y falla perdón Richard falla nuestro siguiente compositor pero Richard Wagner se terminaría enamorando de ella llevando una relación un tanto ambigua ella no quería estropear su matrimonio pero Wagner sí que terminó definitivamente arruinando el suyo por la sombra de duda que arrojaba esta relación en 1858 se produce una nueva crisis matrimonial con su todavía esposa Milna Wagner se trasladará a Venecia y Milna a Trestes puesto que sobre ella no recaía ninguna acusación en Alemania testigos de esta desavenencia serán Hans y Cosima von Bülow que se convertiría unos años después en su esposa son años de viaje a causa de fracasos como son lo ocasionado principalmente por Tristán en París se intenta estrenarlo ocasionando un desastre absoluto en 1861 posteriormente cuando cesan las acusaciones contra Wagner se traslada a Breivich y a Viena intentando nuevos estrenos de Tristán lo cual no terminará de conseguir en 1862 se producirá la definitiva separación con Milna aunque ella dependerá económicamente siempre de Wagner hasta su muerte viajará incluso a Rusia pero las deudas llegarán a un punto de asfixia insoportable sin llegar a conocer tampoco el éxito durante esos años años de mera supervivencia en 1863 se produce un avance considerable con respecto a su relación con Cosima von Bülow entonces todavía casada hay que recordarlo con Hans von Bülow el director de orquesta pero en esos años en el 63 en Berlín concretamente se produce la conocida como promesa de pertenecer no solo el uno al otro que se hacen mutuamente plenamente enamorados no obstante entre media en 1864 Luis de Baviera llega al trono inesperadamente con apenas 18 años él es un gran admirador de la obra de Wagner pero también un enamorado de su persona para toda la enorme deuda que Wagner acarreaba lo invitará a Múnich y favorecerá la representación del Tristán ahora sí con un grandísimo éxito lo anima en la composición y se convierte en su principal y único mecena durante años con este estreno del Tristán de Tristán y Solda conocerá Wagner por fin un gran éxito en 15 años de sufrimiento y de penuria económica a la par que su idilio con Cosima se va fraguando cada vez más durante esos años nace y Solda la primera hija de la pareja Cosima era hija de Franz Liszt con Marie de Gould una aristócrata de la época Wagner la conocerá cuando es una niña de una perla de 16 años cuando su padre Franz Liszt lo visita durante su exilio en Zurich en 1853 ella se casó unos años después en el 57 con el director de orquesta Hans von Bülow de quien tuvo dos hijas Daniela y Blandine pero digamos que este romance que mantenía extraoficialmente con Wagner se hace público en Múnich lo que ocasionará un bueno en fin un escándalo a todos los niveles en la sociedad del momento Wagner tiene que abandonar nuevamente la ciudad no tanto por el romance con Cosima sino por problemas políticos ya que se consideraba a Wagner los políticos consideraron a Wagner peligroso por su influencia en relación a Luis II de Baviera y este le proporciona un exilio bastante relajado en Lucerna en Suiza en ese tiempo muere su primera mujer y allí en Suiza se sella la unión con Cosima donde residen juntos en Pribshem Suiza allí nacerán su segunda hija en común Eva y el primer hijo varón del matrimonio en 1869 Sigfritte se establecen definitivamente allí en 1868 los dos juntos pero ella habiendo tenido primero que renunciar a habitar con su hija mayor lo cual no será eternamente sino posteriormente ellas dos también se unirán a la nueva pareja en ese tiempo se estrenarán los maestros cantores de Nuremberg en 1868 y el oro del ring la primera ópera de la tetralogía del anillo de los nivelungos en Múnich en 1870 Von Bülow concede por fin el divorcio a Cosima el cual le había prometido ya en octubre de 1867 lo cual esto deja el camino absolutamente libre para que Wagner y Cosima puedan unirse en matrimonio el 25 de agosto de 1870 son años fulgurantes para Wagner una vez producido este matrimonio constatado de este matrimonio son los años de Weigoy de la creación del festival a partir de 1872 y de su primera edición en 1876 del traslado definitivo de la familia a la casa denominada Van Frit la locura de la alegría por decirlo por traducirlo de alguna manera en 1874 el matrimonio entre Richard y Cosima a pesar de la diferencia de edad era un matrimonio en el que la razón fundamental era verdaderamente el amor el amor que entre ellos dos se profesaba y la admiración infinita que Cosima tenía por Richard ya desde que lo conoció cuando solo era una niña con 16 años en Zurich El idilo de Schiffrido en realidad una obra de amor de Wagner hacia su esposa con motivo de su cumpleaños y también del nacimiento del deseado hijo varón que tanto ansiaba obtener a raíz del nacimiento de este fue cuando Wagner concibió la obra de dedicársela y de dedicársela a su amada mujer la obra llegó como regalo por su 33 cumpleaños el cual era el 24 de diciembre de 1870 pero por coincidir con la navidad solían festejarlo y celebrarlo al día siguiente así que en la mañana del 25 de diciembre de 1870 un conjunto de cámara conformado por 15 músicos de la tonja Lord Hester de Zurich se presentó en la casa de los Wagner en Trichem y tocaron desde la escalera la pieza Cosima Wagner lo recoge en su diario de la siguiente manera cuando me enteré oí cuando me desperté oí un sonido cada vez más intenso y ya no parecía estar soñando la música me envolvía y qué música al final Richard se reunió conmigo con nuestros cinco hijos y puso en mis manos las partituras de su regalo sinfónico de cumpleaños a mí se me saltaron las lágrimas pero también al cabeza de familia Richard había dispuesto la orquesta en la escalera y consagrado así nuestro Trifshen para siempre el idilio de Trifshen ese era el título de la composición el título original en realidad era bastante más largo era idilio de Trifshen con canto de pájaro Fidi y amanecer anaranjado como felicitación sinfónica de cumpleaños presentado a su Cosima por su Richard ese pájaro Fidi en realidad se trataba del propio Siegfried Wagner el hijo pequeño del matrimonio que era llamado cariñosamente Fidi por su padre y sus hermanas la obra obviamente fue concebida como una obra que no debería haber salido nunca del ámbito de la vida privada de la familia la obra a pesar de ser concebida para cámara tiene un claro perfil sinfónico lo cual a su vez es un raro ejemplo en el catálogo wagneriano distintos elementos distintos fragmentos de la obra fueron incorporados posteriormente a la ópera Siegfried que si bien había comenzado a desarrollar Wagner previamente no concluiría en 1876 la decisión de su edición y venta en 1878 no es otra que la de necesidad económica que apremió a Wagner durante buena parte de su existencia musicalmente se compone de elementos programáticos y también de música absoluta que no tiene mayor explicación que ser propiamente música está compuesta conformada conformándose una estructura próxima lo que sería un ABA es decir una sección principal una sección seguida de una sección contrastante y una reexposición variada enriquecida y modificada de la primera sección o de la sección inicial existe motivo melódico variado de los cuales debió Wagner para su composición partiendo partiendo de la nana Schalfe en la cual había trabajado en cuya orquestación había trabajado unos años antes pero también de diversos temas descartados para otras composiciones o una marcadísima progresión armónico melódica característica del estilo de Richard Wagner La siguiente obra El Corregidor y la Monerera viene de la mano del compositor español Manuel de Falla nacido en Cádiz y fallecido en Argentina en Alta Gracia Manuel de Falla es una figura primordial y transversal de la música de la historia de la música española y concretamente del comienzo del siglo XX con obras que fueron conocidas en su momento ya de forma internacionalmente y que marcan un antes y un después en la composición a nivel nacional e internacional de perfil hispano Manuel de Falla tuvo una juventud marcada por su formación musical en Cádiz que se desarrolló siempre en el ámbito de lo familiar empezando por su propia madre María Jesús Mateu Zabala y también por el recuerdo que él siempre tuvo de su nodriza La Morilla de la cual el compositor siempre tuvo un bellísimo recuerdo de los cantos que esta mujer proveniente de la serranía de Ronda le cantaba de niño no obstante tuvo una serie de profesores particulares que venían del mundo de la carriña como Eloisa Galuzzo Enrique Broca y Alejandro Odero estos dos últimos miembros de la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia de Cádiz Posteriormente Falla continuó los estudios en Madrid como alumno libre del conservatorio donde tuvo como profesor fundamentalmente de piano y únicamente a José Tragó aunque participó del discipulado de Felipe Pedrelli en torno al cual se relacionó durante los últimos años del maestro catalán en la capital española acudiendo a su domicilio particular donde digamos formaba parte de la tertulia falla formada de la tertulia que allí tenían lugar año esto de la etapa madrileña de intentos compositivos con obras instrumentales y también zarzolísticas aunque sin demasiado éxito el éxito sí que lo conoció Falla en el mundo de los concursos obteniendo el primer premio de los concursos Ortificus para piano solista que convocaba el conservatorio de Madrid y que obtuvo en mayo de 1905 y el concurso de composición de ópera española que organizaba la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid el cual ganó con la obra con la ópera La Vida Breve con librito de Carlos Fernández Shaw a raíz de diferentes dificultades conocidas en Madrid entre las cuales destacaría fundamentalmente la falta de perspectiva musical de la ciudad y también por qué no decirlo la imposibilidad de estrenar La Vida Breve Falla se consigue trasladar a París en 1907 donde muy pronto se relacionará con figuras tan destacables como Paul Ducat Claude de Vichy Isaac Alvéniz Foré Dignes Maurice Ravel o Alfredo Casela o tantos otros expatriados de diferentes lugares del mundo que se encontraban en ese país vanguardista que estaba dispuesto a aplaudir cualquier cosa que supusiese una innovación o una ruptura con la tradición Son años por supuesto muy ricos en producción para Manuel de Falla donde tiene lugar en nacimiento de obras como las cuatro piezas españolas para piano de 1909 la Trois Melodies con texto de Teófilo Gautier o las siete canciones populares españolas de 1914 allí también después de un amplio y difícil recorrido conocerá el estreno definitivo de La Vida Breve primero en el Casino Municipal de Miza el primero de abril de 1913 y posteriormente el 6 de enero de 1914 en la capital francesa el estallido de la primera guerra mundial obligará a retornar a España con una ruptura con una clara ruptura de lo que podía haber sido el comienzo de una fulgurante carrera en el país vecino el regreso a Madrid no obstante fue triunfal porque Falla era considerado ya un maestro que había triunfado en el extranjero aunque no en España pero el teatro real institución que debería de haber acogido la la puesta de largo de La Vida Breve no permitió el estreno este se produjo sin embargo con gran éxito todo hay que decirlo en el teatro de la frazuela en este punto Falla ya había colaborado con diferentes autores teatrales para distintas obras como por ejemplo Carlos Fernández Shaw para la ya citada Vida Breve pero también con Emilio Duhi para Los Amores de la INEE o con El matrimonio conformado por Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga con diferentes obras a lo largo de su catálogo El matrimonio Martínez Sierra que es también el responsable de la autoría y de la existencia de la obra del programa de hoy El Corregidor y la Molinera se había conocido con falla el matrimonio como bien digo en 1913 ya en París y muy rápido surgió entre ellos una atracción mutua por dos cuestiones fundamentales los tres estaban interesados en la renovación teatral y los tres no hacían asco a la a la experimentación del nuevo género teatral él Gregorio Martínez Sierra era más el empresario mientras ella era más la autora de los libretos y por no decirlo por decirlo de una forma más clara muy probablemente la creadora de casi y prácticamente todas las obras que bajo el seudónimo Gregorio Martínez Sierra se publicaron falla tenía una gran simpatía por ella fundamentalmente la cual conseguía sacarlo de su encerramiento de su cerrazón llevarlo a un lugar que en el que falla se sentía por lo general probablemente incómodo pero con ella muy tranquilo que era el abrirse totalmente a su sinceridad a su amistad y a una amistad verdaderamente entregada hasta tal punto de que con ella solo ellos dos hicieron un viaje por Andalucía en 1915 inolvidable para ambos dos y con una riquísima correspondencia que ha sido recientemente editada por la editorial Universidad de Granada y preparada en una edición deliciosa por Marilu González Peña y Juan Aguilera Sastre que recomiendo muy encarecidamente el libreto del Corregidor de la Molinera fue preparado por María Alejárraga basándose en la obra clásica el clásico de Pedro Antonio de Alarcón el sombrero de tres picos probablemente intentando echar una mano a la precaria economía que Falla tenía durante el segundo periodo de Madrid cuando retornó desde París previamente Falla había optado o había barajado entre las opciones para la composición del concurso convocado por la Real Academia de Villa Artes de San Fernando había barajado un proyecto sobre esta obra sobre el sombrero de tres picos de Pedro Antonio Alarcón pero finalmente fue descartado optando por el proyecto que le presentó Fernández Sjo sobre la vida breve realizado el libreto la insistencia y la energía vital de María Lejárraga hizo que empezase a solaparse de hecho el final la conclusión de noche en los jardines de España de Manuel de Falla con el comienzo de la composición de la nueva obra El Corregidor y la Molinera una primera referencia a la misma se da ya en la correspondencia entre ambos por parte de Lejárraga en una carta que le escribe a Falla en la que dice lo siguiente el 1 de junio de 1915 Desde que ando entre llamas de infierno refiriéndose al calor del verano me ha entrado un deseo rabioso de planear para usted un acto optimista y alegre que sepa a tierra a pan y a manzanilla y que dé una borrada de dinero como diría el maestro Durina Fin de la cita Falla empezaría a trabajar apretado por la urgencia que María le solicitaba pero siempre con la característica lentitud y tranquilidad que tenía para trabajar en sus cosas de música como él decía a tal punto que un año después en febrero de 1916 ella lo apremia de una forma muy característica en el epistorario que entre ellos dos tiene lugares que puede leerse en el libro que he referenciado anteriormente ella dice de la siguiente manera espero que pensando que yo estoy de tan romántico en tan románticos parajes usted se sentirá inspirado y hará adelantar la pantomima de un modo que de otro de un modo u otro dentro de 20 días 25 a lo sumo estaremos en Madrid donde pasaremos un mes preparando trabajo la pantomima tiene que estar terminada para el día de nuestra llegada lo cual no saldré a paseo con usted ni un solo día en Madrid ni le invitaré a usted a comer ni a cenar ni organizaré test con música ni le leeré a usted la maravillosa traducción de casa de muñecas que estamos haciendo en resumen o dentro de cuatro semanas está la pantomima terminada o será usted para los señores de Martínez de Sierra durante su estancia en Madrid una visita de cumplido Gregorio está enfadadísimo con usted yo también oficial y extraoficialmente ¿qué es eso de anteponer los ensayos del amor brujo y de los nocturnos a nuestra 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 pantomima como ven es graciosísima pero es explosiva es vital es energética es maravilloso leer las cartas de Lejárraga con falla apremiándolo a terminar de una vez por todas la composición de la obra la obra se trata de una pantomima como bien la refieren siempre los autores en su correspondencia es decir música instrumental acompañada de acción escénica muda es decir mimo los actores solamente hacen mimo sobre las tablas la obra desde los primeros momentos despertó ya el interés no solo de los propios autores y de la compañía Martínez Sierra sino también de los barrer rusos y del mismísimo Diaghilev que en mayo del 16 pasaban por Madrid en un encuentro que tuvieron y en el cual falla presentó la obra al ruso el ruso Sergei Yagilev le ofertó la posibilidad de convertirla directamente en un ballet esta obra El Corregidor y la Molinera ofreciéndole incluso un estreno inmediato en Roma en diciembre del 16 o enero del 17 sin embargo tanto esta oferta como la posibilidad del estreno en Roma entonces fue imposible dado primero que la obra aún no estaba terminada en su versión original de la pantomima y segundo que la guerra la primera guerra mundial aún estaba en curso la obra en sí El Corregidor y la Molinera finalmente fue estrenada un año más tarde el 7 de abril de 1917 en el Teatro Eslava de Madrid está compuesta por dos cuadros el primero de los cuales consta de cinco números y el segundo de siete con una música viva alegre animosa que acompaña perfectamente a la acción teatral de una forma muy sugestiva y que por otra parte refleja la vital relación que mantuvieron durante esos años María Lejárraga y Manuel de Falla la obra gustó mucho en el momento de su estreno al igual que como ya ya se prácticamente preconizaba desde antes de estar terminada su composición en el caso de cuando se fue presentada por ejemplo al mismo Diaghilev que más decir de la misma es una obra en la que la música tanto diegética como extra diegética es decir la que pertenece a la propia acción teatral y la que la envuelve son muy dignas de ser atendidas en todo su amplio rango fue estrenada bajo la dirección musical de Joaquín Turina buen y gran amigo de Manuel de Falla con quien compartió incluso habitación en los años de París y organizada por la compañía de Martínez Sierra con dirección escénica del propio Gregorio Martínez Sierra figurina de Rafael Penagos de Corrado de Amorosi Blancas y con los actores Luisa Puchol como la molinera Ricardo Vega como el corregidor y Pedro Sepulveda como el molinero el corregidor y la molinera unos años después se convertirá en el afamado sombrero de Tres Picos que fue estrenado en junio del 19 en Londres pero sin embargo yo les recomendaría que lo escuchasen como obra genuina y original de esta segunda y gran obra porque no tiene desperdicio está pensado para un conjunto de músicos muy reducidos en el cual cada detalle es una joya irrepetible la presencia del piano el tratamiento de las cuerdas los vientos la la imitación de esos elementos de la acción escénica como es el cuco como el mirlo como el paso torpe del corregidor en fin cada uno de esos elementos de verdad merece muchísimo la pena ponerle atención y escucharlo con infinita devoción prácticamente además lo disfrutarán de una de una versión con narrador que será deliciosa y bueno hasta aquí esta explicación y esta aproximación o acercamiento a las obras que tendrán lugar en este segundo concierto de la veintisima octava temporada de la orquesta de cámara del auditorio de Zaragoza y concretamente del grupo Enigma este programa merece por cada una de sus obras pero también por la unión de ella en el mismo porque probablemente en vida de sus autores no habrían tenido lugar nunca por el claro credo estético que cada uno que competió que competió a cada uno de ellos y por sus firmas firmes convicciones en este sentido por todas estas razones les recomiendo muy mucho la escucha de cada una de estas tres obras y la profundización en cada una de ellas espero que disfruten muchísimo del concierto gracias por esta oportunidad de explicar esta obra y bueno sin más un saludo desde esta ciudad de Granada de esta universidad de Granada y nada encantado un saludo a todos y buena escucha buen concierto un saludo y nada y nada y nada